Muy muy buenas chavales y bienvenidos a un... Esperad un poquito que estáis un poco torcidos Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, hoy Me ha dejado con el culo al aire tío No, me ha dejado con el culo ¿En serio me hace que me calle? Vale, pues lo voy a hacer yo solo, ¿vale? Lo voy a hacer yo solo Hoy, hoy, hoy Hoy volvemos con un nuevo vídeo Una nueva locura ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy tenemos aquí el primer vídeo del año El primer vídeo del 2022 ¡Qué locura! La cosa es que quería aprovechar pues para felicitaros a todos el año Sé que llegó un poquillo tarde Estamos a día 4 No sé si esto lo veréis hoy Pero estamos a día 4 Pero entre las fiestas y todo Pues es como que no estoy teniendo tiempo Estoy intentando dedicar un poquito más de tiempo a mis cosas Pero bueno, vamos a volver a la normalidad Vamos a volver con los vídeos Y ahora sí que sí ¿Qué vamos a hacer? Pero antes de explicaros qué vamos a hacer Aunque posiblemente ya lo sabréis Por el título y por la miniatura Os voy a presentar a la otra persona Que saldrá en este vídeo No sé si la conoceréis Porque creo que no ha salido nunca en el canal Pero bueno, allá vamos Si la conoces, afortunado eres ¡Mi bebé! Creo que has llegado un poco tarde con el hoy, amor Vale, qué daño ¿Qué vamos a hacer hoy? Como habréis visto en el título y en la miniatura Vamos a grabar el tag del novio Sí, este vídeo ya lo hicimos hace un año y cuatro días Lo hicimos el primer día del año pasado Y fue una locura porque fue nuestra manera de decirle al mundo que estábamos juntos Pero como era la primera vez que íbamos a grabar anunciando que estábamos juntos Aria lo de, lo de, lo de, que es tu hermano tío Que es tu hermano, que es tu hermano, que eso no se hace tío Aria está últimamente muy salida, se parece a su madre Vale, era nuestro primer vídeo como novios A pesar de que habíamos grabado un montón de vídeos pues en plan amigos, citas y demás Pero era nuestro primer vídeo en el que vosotros ibais a saber que éramos novios Entonces yo creo que estábamos un poco nerviosos Así que un año después, ahora que ya estamos curtidos como en grabar vídeos como novios Vamos a repetir el tag del novio Y vamos a coger algunas de las preguntas que ya hicimos Y algunas nuevas Vamos a ver en qué ha cambiado nuestra relación en un año Porque yo creo que nuestra relación ahora Se ve que ha estado cringe el otro vídeo Yo creo que si ahora viéramos el otro vídeo, sí A mí yo creo que me daría un poquito de cringe Pensaría, hostia, cómo podía ser que yo dijera eso y ahora pienso esto No lo sé, si queréis que reaccionemos un año después a ese vídeo Simplemente quiero que este vídeo llegue a 20.000 likes Si este vídeo llega a 20.000 likes Ángela y yo reaccionaremos a nuestro primer tag del novio El cual posiblemente dé un poquito de cringe Y ahora sí que sí, vamos con las preguntas Vamos a ver en qué ha cambiado nuestra relación Qué pensamos ahora Y vamos a ver si hay algo que decimos diferente Yo no sé, a lo mejor Sinceramente no recuerdo lo que dije en el primer tag del novio Entonces me da miedo pues decir una respuesta Y que sea totalmente diferente Y digo, ¿qué cojones está pasando? Yo no sé, yo no sé Pues bueno, vamos a empezar Primera pregunta Es una muy fácil para entrar en calor, amor ¿Cuál es nuestro cumpleaños? Es decir, ¿cuándo cumplo años yo? Y yo tengo que contestar cuándo cumples años tú Empiezas tú 26, doctor Es que el mío es muy fácil A mí el suyo tengo que decir que me lo sé Le cuesta, le cuesta No, no me cuesta Sí me cuesta Hay veces que yo me confundo, ¿vale? Con el 16 de nuestro aniversario Y el 19 de su cumpleaños Imagínate yo 16, 26 No, a mí me parece súper confuso el mío Entonces, hay veces que cuando me preguntan ¿Cuál es el cumpleaños de Ángela? Yo tenía que coger mi móvil Poner Ángela Meterme en famoso ¿Veis? Y asegurar que era el 19 del 6 ¿Lo has hecho bien? ¿Has hecho esto? ¿Estás andando conmigo? Yo he hecho esto contigo Porque me confundía con el 16 y el 19 Tú piensas que yo al principio pensaba Que nuestra fecha era el 7 Pero tú decías el 16 Y luego no sé qué Y yo tenía un follón de nuevo Yo no doy pa' tanto Yo un día dije que nuestra fecha era el 26 Es más malo que yo me confunda entre el 16 y el 26 No sé, da igual Pero sí que es verdad A mí, famos, verde y me ha salvado la vida Siguiente pregunta Algo sencillito ¿Cuál es nuestro color favorito? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Y cuál es tu color favorito? Es todo muy fácil, ¿no? Eh, 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 eh Estamos calentando motores El tuyo es el naranja y el azul Y el tuyo es el lila morado Lo mismo, ¿no? Lila y morado No, no, lo mismo Me parece el mismo color El lila Vale, vale Siguiente pregunta Uah, esta ha podido cambiar, eh ¿Y qué? Esta ha podido cambiar ¿Cuál es tu película favorita? Película favorita Yo creo que ha podido cambiar Eh, que a lo mejor tú crees que es una Pero realmente es otra Yo creo que tu película favorita ha cambiado Aunque tú creas que no Yo, por ejemplo, desde que estoy con ella No hemos visto ni una película de Harry Potter Ni una, ni una Y yo sé que ella dice que es su saga favorita Pero nos hemos metido 300 veces la de Amazing Spider-Man Eh, Fast and Furious Hemos visto un montón de... Pero nunca Harry Potter Nunca me ha pedido que veamos Harry Potter Sí, sí, defíndete Yo me adapto muchísimo con las cosas que le gustan a él Pero él con las que le gustan a mí No Se me dice que son una mierda ¿Yo he dicho que Harry Potter es una mierda? No, pero no Yo he dicho que Harry Potter Nunca, nunca Mal Una vez te dije Una de mis cosas favoritas sería ver todo un maratón de Harry Potter contigo Y no lo hemos hecho aún Se lo ha inventado ¿Será que no te gusta? Se lo ha inventado, eso se lo ha inventado Yo tengo que decir que pues antes de estar con él Me veía Harry Potter Los que me seguís en ese momento lo sabréis Vi a cada semana historias de Harry Potter porque me las estaba viendo Pero fue empezada conmigo y se acabó Harry Potter No, pero ya la vi como en tres meses Cuatro veces seguidas amor Toda la puta saba ¿Cuántas veces has visto conmigo las películas de Spider-Man? No las acabo nunca ¿Dónde estás tú? Hemos visto, no sé Entonces tu saga favorita sigue siendo Harry Potter Tu película favorita Yo creo que sí ¿Tú crees que es igual? Pues yo creo que ya no es Harry Potter Pero vamos a decir Harry Potter ¿Tú crees que es? Alguna de Fast and Furious En plan que como tu favorita O yo que sé ¿Cuál es mi película favorita? Spider-Man la hemos visto mucho Pero ¿por qué la pone cada dos por tres? A dos por tres ¿Tu película favorita o Jump or Spider-Man? Sí que puede ser que mi película Una de mis películas favoritas sea Spider-Man Pero sí que es verdad que tengo a Jump or ahí en el recuerdo Desde hace mucho tiempo Como In Time Porque son películas que me gustan mucho Y la hemos visto una vez Una vez ¿Pero por qué a ti no? No, porque a ver Para empezar no está en Netflix No está en Netflix No sé si ahora está Pero bueno Eso que mi película favorita es Jump or Spider-Man la has hecho mucho Siguiente pregunta Vale ¿Cuáles son nuestros apodos? Yo esta La tienes tú más fácil que yo A ver realmente no Realmente es el apodo Es mi nombre de internet Pero mi apodo de pequeño ¿Cuál era? Pequeño Si como me llaman mis amigos Ese es el apodo que tienes que averiguar Por lo de saber ¿Ah? ¿Cómo me vean? No me lo has hecho nunca A ver Es fácil de suponer la verdad En plan Hay bastantes pistas Enanito Por la cara Era Penco Que era de apellido Enanito Amor Tío ¿No has tenido algún apodo? No A ti ratita ¿Qué dices? Saldufa Luz Se me ha llamado Ratita ¿Quién te decía ratita o ratita? No sé que te llamaban ratita Nadie te llamaba ratita ¿A ti no te llamaba ratita nadie nunca? No sé Que en Creston que la han llamado ratita Pero a mí no A mí me he enseñado a ratita Lo tenía en la cabeza Como que haya Algún familiar suyo La llamaba ratita Vale Siguiente pregunta ¿Cuál es nuestra serie favorita? Empiezas tú La tuya ¿Cuál es mi serie favorita? Lo tienes complicadillo, ¿eh? Porque ni yo mismo creo que lo sé A ver si No vale El mentalista Es que el mentalista me gusta Lo que pasa es que hace muchísimo tiempo Que no O sea, te puedo hablar de años Que no la veo Pero tengo muy buenos recuerdos de ella Podría ser una de mis series favoritas El mentalista También ves mucho Ricky Morty Padre de familia Sí, sí Veo mucho Ricky Morty Mucho padre de familia también Te la voy a conceder Como un top 3, ¿vale? Pero yo diría que hay más series Vale, y ahora Tu serie favorita Esto creo que antes me lo sabía Y ahora se me ha olvidado Porque posiblemente No hayas visto ni un capítulo De tu serie favorita En los últimos En 37 años No, pero porque para mí es mítica No Ah Amor ¿Cómo conocía a vuestra madre? No Me gusta mucho también, ¿eh? Pero ¿Cuál era? Juego de tronos Juego de tronos Juego de tronos, es verdad Juego de tronos Juego de tronos Ni me acordaba ya de Juego de tronos Te prometo que para mí Ahora mismo no me acordaba Que existían Juego de tronos Pero sí que es verdad Que seguramente En el TAC anterior Lo contesté bien Es que no he visto Ni un solo capítulo De su serie favorita Ni de su película favorita ¿Cómo, cómo? El metalista tampoco la has visto Y lo acabo de decir Y lo acabo de decir Juego de tronos también Hace mucho que no la veo Pero Sabes que es una serie muy larga Ver un capítulo suelto no Siguiente pregunta Vale, chavales Habréis notado Un pequeño cambio Incluso En todo La cosa es que Hemos tenido que parar Han pasado mil cosas Que no vamos a contar Pero bueno Seguimos con el vídeo ¿Cuál fue Nuestra primera cita? Depende lo que entendamos Por cita, ¿vale? Aquí hay un poco de discusión Porque yo Discusión Sí, porque yo Cuento como cita Una cita de amigos La primera vez Que pudiéramos quedar solos En plan Aunque sea una cita de amigos Pero ella solo cuenta Como cita Cuando uno de los dos Tiene intención O algo así, ¿no? No sé Vale, sí Pero yo En la cita que cuenta No es una cita En plan Quedamos cuando los dos Estábamos mal Y hablamos Y ya Es que da igual Solo quedamos para hablar Yo no quería nada con ella Y ella no quería nada conmigo Ya, pero no era una cita En plan No era un día bonito Tampoco ni nada, ¿no? A ver, fuimos a comer Un crepazo de la hostia No, es más Bonito el día Que fuimos A planche de aros solos Y nos fuimos a tomar En helado a la playa ¿Cuando fuimos a lo del móvil? Ah, mira yo a lo del móvil Que se me había olvidado Sí, fuimos a... Cogimos en helado Nos fuimos a sentarnos a la playa ¿Es verdad? No me acuerdo de ese día ¡Ah! ¿Ese día tú ya tenías intenciones? No No, pero es verdad Ese día Y fuimos un poco nerviosos Porque era la primera vez Que Angela y yo Íbamos a ir Fuera del grupo En plan ella y yo solos Por el centro de playa de Aro Con un montón de gente Que había un montón de gente Que nos estaba pidiendo fotos Y cosas así Y teníamos miedo De cómo iba a reaccionar la gente A ver, yo no sé si tú lo... Porque no lo hablamos ella y yo Pero yo estaba pensando Ya veas tú Que nos van a hacer una foto Lo que sea Lo van a subir a Instagram Y se va a liar Se va a montar la gente películas Que no son Bueno, al final sí que fueron Pero en ese momento no eran Yo estaba ese día Muy nervioso Yo me acuerdo de un momento Que estabas en la playa Con el helado Sí, 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 sí ¿Has visto? Toma ahí ¡Ah! ¡Citón, vaya citón, chaval! Una cita increíble Que se acordaba, ¿eh? Vale, ¿cuál fue Nuestro primer viaje juntos? Y lógicamente Playa de Aro no cuenta En plan la playa ¿Cuál fue nuestro primer viaje juntos? Con novios Sin novios Nuestro primer viaje juntos ¿No fui? No, antes también hicimos algo, ¿no? O sea, viaje que es Que coges un avión O que te vas de viaje Porque tú y yo Hemos ido a Portaventura Y todo eso ¿Cuál fue el primero, primero, primero De todos? Eh... Yo diría que el primer viaje Fue de Portaventura Porque dormimos allí Eso es un viaje Amor, para entonces Contamos también No, tío Fue un rato de coches Yo... No Contamos con... Vale, pues Ibiza Ya está ¿Y nuestro primer viaje de novios? No me acuerdo, ¿eh? Málaga cuenta Esto me lo llevas a preguntar Hace un año ¿Cuándo ha sido mala? Cuando me regalaste a mí Es verdad Es verdad Es verdad ¿Fue el primer viaje? Chavales, tengo muy mala memoria Me estoy dando cuenta Que tengo muy mala memoria Pero sí No le voy a discutir Creo que Málaga fue el primer viaje Pues viaje de novios Málaga Y viaje de... Eh... No novios Ibiza Amor, fue mejor nuestro viaje De no novios Que nuestro viaje no es Aunque me lo pasé muy bien Málaga, me lo pasé muy bien Tengo súper buenos recuerdos No, ahí estábamos todos Ahí en modo familia Súper guay A mí me gustó mucho, la verdad Siguiente pregunta Vale, vamos con el salseo No podía ser menos Que en este vídeo hubiera algo de salseo Y quiero ver si algo ha cambiado ¿Qué es lo que más te gusta De la otra persona? Puede parecer que no Puede parecer que no Pero vamos a ver si algo ha cambiado Ya os digo No recuerdo lo que contesté En aquel momento Ella por lo visto tampoco Y vamos a ver si ha cambiado algo Si nos sigue atrayendo lo mismo Si nos sigue gustando lo mismo Y si la relación sigue igual ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Es el sentido del humor Cómo se toman las cosas Es muy gracioso, amor Lo típico que dices No, es que es muy difícil Toda la patita Es súper mono Es muy difícil decir algo que te guste En plan Porque ya todo Si no te gustara todo De ti no estaría contigo Vale, a mí lo que me gusta de ella Es su sentido del humor Cómo se toman ¡Le está confiando! Realmente sí que es verdad Que noto que al dedicarse a lo mismo que yo Al vivir una vida muy parecida a mí Pues sí que es verdad Que hay mucha compenetración Y creo que no es eso Que nos compenetramos Muy, muy bien Y nos entendemos muy, muy bien Y ahora Última pregunta Amor mío ¿Qué es lo que menos te gusta de mí? Ahora ya sabemos lo que más Pues ahora quiero saber lo que menos Es muy cabezón Lo más cabezón que hay en el mundo No sabe reconocer que se equivoca Nunca, nunca Pero si no me cuesta nada pedir ¡No! No me cuesta nada Es que amor, no Es que te equivocas Y dices Que no me suelo equivocar No me suelo equivocar No me suelo equivocar Es mentira El otro día mismo me dijiste Cuando me equivoco digo Hostia, sí No Pero pensaba que era así Pero nunca dije Me he equivocado Nunca El otro día Porque una persona cuando se equivoca Le dice todo el rato Me he equivocado, me he equivocado Simplemente aprende Y la próxima vez Y la próxima vez no se equivoca Antes ayer me dijo Es que no te empadas de nada Y este día yo agarrando Y no me dijo nada Nada, no Y si, si, si No dije me equivoqué Dije Pues lo he entendido mal O lo he escuchado mal Algo así O no me acordaba Muchas veces No sé por qué quiere que Ángela Ángela Es la típica chica Que quiere que la otra persona diga Me he equivocado Sí, sí Yo no lo he equivocado O sea, te equivocas Aprendes Y la siguiente ya no Quiero que lo digas Cuando me has puesto a mí Como que no tenía razón Entonces me molesta Pero bueno Bueno, ¿qué es lo que no te gusta? Eso Lo que no te gusta Y luego que muchas veces Es muy depresivo Pero eso no es mi culpa Yo hay veces que tengo días mejores Y días peores No, no Pero es que a veces Tienen una semana Seis días malos Vale Lo que menos le gusta Es que sea depresivo Que no diga Me he equivocado ¿Y qué más? Cabezón Y que soy muy cabezón Sí, eso es el real Soy cabezón ¿Qué es lo que menos me gusta de ella? Es para Yo no sé lo que contesté la última vez No lo sé Creo que seguramente diría nada Pero después de un año Ya hay cosiquis Me molesta Que a veces Hay como que repetir mucho las cosas Porque no No porque no las escuches No porque no Es porque no las entiendo No las pilla Entonces hay cosas que son muy básicas Y me preguntan cosas muy básicas Y es como que me chirría un poquito Pero que le explica como al ojete No, no, no Hay veces que no lo explico ni yo Hay veces que se lo están explicando Y me la da ¿Por qué no lo entiendo? Hay que no entiendo Como no lo entiendo Y hay veces Y ahora va a decir que no Y se va a enfadar Que la veo un poco egocéntrica Todo es una competición Para ella Todo es una competición Yo no puedo tener opinión Porque de todo lo que tienes Sí que lo es Soy súper bueno Pues hay veces Hay veces Que eres un poco egocéntrica Y eso es de las cosas Que a lo mejor menos me gustan Pero ya está Que no he dicho que no me guste Simplemente me gusta menos Y ya está Y eso sería lo único Se ha quedado enfadado Da igual Pues nada chavales Hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí El tag del novio 2.0 No sé Ya os digo No sé lo que contestamos En el primer vídeo Si apetece que cojamos Y reaccionemos a ese vídeo Yo creo que vamos a flipar Con la de cosas que dijimos Y con lo que podemos llegar a pensar ahora Vamos a reaccionar a ese vídeo Si lo queréis Ya os lo he dicho 20.000 likes Y absolutamente todo el mundo suscrito Y mañana o pasado Tenéis ese vídeo De todas formas Desearos feliz año Feliz año Estamos en 2022 Y se vienen cosas increíbles O sea Esto no es lo típico Y se ha hecho una prueba En el COVID Y hemos dado negativo los dos Vamos Escuchadme No lo digo por decir Ya es 100% seguro Se van a venir cosas increíbles Simplemente estad atentos Y ahora sí que sí Gracias por estar un año más Los quiero muchísimo Gracias por seguir apoyando Bancando Por estar aquí simplemente Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!